Bien, y el torneo clausura 2014 de la Liga de Santa Fecina se llamó Juan Carlos García. Recién escuchábamos a Roque Méndez que decía fue muy particular, muy especial para toda agua y energía conseguir el ascenso en el torneo que se homenajeaba a Juan Carlos. Y qué mayor emoción, no sé me vas a decir si la sentiste o no, que el hijo de Juan Carlos García, Charly García, haya vivido esas sensaciones. ¿Cómo andás, Charly? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que fue un mimo al corazón en un momento muy duro. Así lo vivimos, creo que dentro de tanta amargura como es la pérdida por ahí de un ser querido, ese campeonato tenido por los muchachos y el sacrificio de mi viejo en ese tiempo, en ese año, que se propusieron lograrlo a través de un convencimiento de trabajo y de sacrificio, fue un mimo al corazón. Yo lo charlaba con Roque, era una relación muy particular que tenía Juan Carlos con Pancho Barreto, porque cada vez que venía Pancho decía, es para ascender. Sí, 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 vos me hablás de la relación que tenía con Pancho a través de técnico licente, y bueno, en esa etapa le tocó al gringo Bonzi ser parte de ese ascenso, pero que no deja de recordar otros momentos de gente que ha pasado en el club, todo creo que ese ascenso es como que es revivir los ascensos anteriores. Claro, vos sabés que me corregiste porque yo me había cruzado, vos participaste del ascenso en el 2010 donde fue el técnico Pancho. Claro, exactamente, ese ascenso por ahí lo vivimos diferente, casi fue el último tramo de mi carrera como jugador de fútbol, entonces fue algo lindo, lo convivimos, vivimos el día a día con Juanca, y fue diferente, es algo que yo guardo, pero bueno, como espectador, en el 2014 lo vi de esa forma, vi que se habían propuesto a través de justo el conocimiento de mi papá, y la gente es como que tomó coraje y lo hizo por un motivo más todavía especial. ¿Dónde estabas en la cancha ciclón ese día con Independiente? Yo estaba en el lado oeste, ahí de la tribuna, de lo que hoy ya creo que es al costadito de la tribuna que hoy tiene Ciclón, desde ahí vi las situaciones, vi el penal, la verdad que fue bastante anecdótico, calculo que lo habrán vivido de una forma aquellos que jugaron y los que estábamos afuera con mucho más erogismo, ¿no? Me imagino que fueron dos sensaciones diferentes, voy a decir, vi el penal, hubo dos penales claves en el partido, uno con el que Agua Energía se pone a ventaja, que lo patea Barbona, y el otro es donde lo ataja justamente Barbona a Tito Insarlalde, y eso decreta automáticamente el ascenso de agua, porque la victoria de Independiente lo clasificaba ganador al conjunto de Santo Tomé. Sí, 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 el penal de la apertura del juego de Leandro venía partiendo de los penales, como que uno ya tenía conocimiento y confianza en eso, lo que por ahí derivó al penal sobre la hora era un poco más crítico, ¿no? Entonces creo que ese se vivió por ahí con más nerviosismo. Yo recordaba también, Gorloque, una anécdota que seguramente vos la habrás vivido un poco mejor, tu hermanita, que yo no recuerdo bien en qué año, ahora sí, 2008, 2009, desciende Agua y Energía, y como ya estaba descendido anticipó la última fecha un día miércoles entre semana haciendo el local en Pucará, y yo voy para ver el partido y me ataja tu hermana en la entrada y me dice y ahora vas a venir que ya descendimos, ¿por qué no viniste antes? Me acuerdo, me acuerdo, yo la verdad que algunas fechas las guardo, fue el año 2006 y fue victoria en cancha de Pucará, me acuerdo, Bueno, y otra cosa que también recordábamos y en este vos fuiste protagonista también, ¿te acordás el partido de ese empate con Unión para ver qué equipo descendía? Sí, 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 me acuerdo totalmente, año 96. Año 96, en aquel momento se comentó que Unión le habías puesto una selección a Agua y Energía porque justamente era no irse al descenso para Unión y le puso lo mejor que tenía a disposición y un poco más también. Sí, en realidad, no sé si llamarlo a la selección, pero sí catalogarlo como jugador respetado en ese momento porque tengo la anécdota, es más, convivo diariamente con Luca Treviñani que fue también parte de ese equipo y de ese partido donde siempre comentamos, hubo jugadores que la semana anterior habían jugado frente a arriba marcándolo a Francescoli y fueron a jugar un partido bravo por un desempate, un descenso en el paso de Ogioni, Cacho Vera, Mosset, Guerro, Rodrigo Gina, Reynoso y si me lo digo de alguno en el momento porque por ahí se me escapa, el Arichu Silva, jugadores que en realidad tenían roce como los que por ahí hoy es más cotidiano, viste que tengan los jugadores de cuarta de reserva de AFA y algunos integrados en el plantel ya te digo, creo que Guerro había marcado a Francescoli en la semana anterior. Bueno, y un desempate que era muy especial porque en su momento también les había tocado y también había sido Victoria Paragua un desempate con nada más y nada menos que Ferrocarril Santa Fe por ver qué equipo descendía justamente. Sí, sí, yo lo viví como jugador de las inferiores y ese técnico también era Pancho Barreto justo junto al cabezón Fiordomo un final también agónico con un penal que pega en el palo recorre la línea y entra del otro lado ahí tuvimos la suerte de conocer grandes personas como por ahí los muchachos de Barrio San Lorenzo y un montón de cuestiones que hacen a que por ahí Agua y Energía haya sido diferente siempre un club cada uno defiende su historia obviamente pero es un club que se basó siempre en eso en esa mística de las cosas sobre la obra de las cosas pulmón de las cosas difíciles y creo que bueno vos hoy estás recordando el ascenso del 2014 creo que también fue de la misma manera y llevó llevó a cabo por ahí el anhelo que tenía mi viejo antes de irse que se fue así rápido pero pero nos dejó eso por lo menos que se yo le seguimos al corazón como yo lo llamo le faltó el sueño que él tenía que seguramente ha de ser el de todo integrante de Agua y Energía que era la cancha propia si vos sabés que hace un tempito atrás escuchaba publicaciones porque viste que siempre está bueno dicen que cuando uno siembra siempre deja una semilla ¿no? y el otro día venía publicaciones de gente que todavía sigue relacionada al club y de una forma empezó a quererlo Jorge Caligaro es uno de los muchachos que que hoy le mete el pecho a las infantiles a los inferiores y lo vi que estaba pidiendo por ahí a la municipalidad a la Secretaría de Deporte que no los abandone porque tenían muchos chicos vestidos con la camiseta de Agua y Energía o de hoy el nuevo Agua y Energía que no los abandone y es es lo que mi viejo quería viste y lo que quería Hugo Coronel y lo que querían todos los que han pasado por el club yo creo que se lo merece porque es una institución que saca muchísimos chicos de la calle brinda un deporte social que es muy importante en la ciudad y al igual que todas las otras instituciones por ahí merece tener su cancha propia bueno que es la actualidad de Carlos García hoy ex jugador de de Unión de Agua y Energía de otros clubes sí hoy en la actualidad me encuentro dirigiendo el polideportivo Jambi Carver en la liga paivense un club que tiene muy pocos años de vida en la liga estamos transitando el segundo año este año que que se complicó todo por el tema de la cuarentena y de esta pandemia así que estamos ahí hicimos con Martín Mezabra trabajando armando la coordinación y conformando con gente del club y del pueblo las inferiores así que nos encontramos en ese proyecto que es un lindo proyecto de de fútbol que sigue siendo social y deportivo Bueno y muy bien el debut porque por una cuestión reglamentaria no salieron campeones pero en la tabla salieron primeros Sí, sí la verdad que sí la verdad que los chicos tuvieron un buen desempeño deportivamente nos fue muy bien fuimos protagonistas a lo largo de todo el año terminamos siendo hasta la última festa quedamos primero y por cuestiones de reglamento un campeón fue San Martín y fue justo campeón porque se sabía que el reglamento era así y nosotros vimos la pelea hasta el final y nos quedamos con el subcampeonato con la clasificación a la Copa Santa Fe y la posibilidad truncada que nos fue de poder participar en el torneo federal pero creo que estamos en condiciones del año que entra ahora una vez que pase todo este tema de la pandemia de ponernos al pie y a disposición para poder jugar algún tipo de torneo como tal bueno Charlie me pareció a mí no sé que no no podías quedarte afuera del homenaje al ascenso de agua teniendo en cuenta que justamente representaba el homenaje a Juan Carlos García que lamentablemente ese año falleció no sí sí hablar desde ya que estoy agradecido porque recordarlo recordarlo a mi papá en lo en lo cotidiano es una cosa y recordarlo en lo deportivo y y rendirle un homenaje o un pequeño homenaje con el nombre y con la historia es algo muy lindo así que te doy gracias a vos por el llamado y por seguir fomentando esto que es el deporte y nos saca de todos los problemas que por ahí tenemos diariamente ayer justamente había recordado en mi facebook dije tenía que encontrar y había una foto del ascenso del 2010 en medio de los festejos está Juanca medio de costeleta pero pero se le alcanza a divisar el rostro sí yo yo la tengo tatuada en en el brazo creo que esa foto la sacaste la sacaste vos trabajando y es algo que queda grabado obviamente en la cabeza y y en el momento de todo lo que tuvimos ahí y son son cosas que por más que se han amatado creo que a veces son más significativas que cuando nos toca por ahí disfrutarlo en lo profesional así que son cosas que nos quedarán como siempre y como yo siempre te digo son mimos al corazón cuando cuando por ahí los necesitas bueno como este contacto es telefónico te lo puedo dar un abrazo dale un abrazo de coba como se dice ahora Julián cuídate y que se cuide toda la gente hasta que pueda pasar esto muchísimas gracias por el homenaje